La gobernadora del Valle del Cauca, Dilan Francisca Toro, inspeccionó las obras de remodelación del Estadio Municipal de San Pedro. Las adecuaciones a este escenario deportivo permitirán continuar fortaleciendo los semilleros deportivos del municipio para forjar los futuros deportistas Valle Oro Puro. Muy bueno porque nos ayuda a fomentar el deporte en nuestro municipio. Muy bacana porque al fin los niños podemos estrenar algo que nos hizo la gobernación para nosotros y también para otras personas. Entonces me parece muy bacana. Muchas gracias porque es algo muy bueno para nosotros y ahí podemos venir a entrenar, a jugar. Muchas gracias. ¿Lo estaban esperando hace rato? ¡Uf, harto! La adecuación del estadio tendrá las especificaciones técnicas exigidas como la reposición del césped, el sistema de drenaje y el cerramiento perimetral. El alcalde va a hacer una cofinanciación para hacer la gradería y los otros aditamientos. Pero es muy importante ver que los niños están esperando su estadio. Yo creo que lo terminamos en diciembre, pero mientras que la grama pega se demora por ahí hasta marzo. Gracias al convenio suscrito entre la gobernación del Valle del Cauca y Col Deportes, se invertirán más de 1.800 millones de pesos para que la comunidad de San Pedro pueda disfrutar de un escenario deportivo con todas las especificaciones técnicas. Este es un sueño que teníamos nosotros que también fuimos niños, adolescentes y nos envejecimos y hoy a Dios gracias con la gobernadora en el conversatorio se lo solicité de manera personal y hoy en día es una realidad. Con la remodelación del estadio municipal se busca generar un ambiente donde los jóvenes de San Pedro aprovechen el tiempo libre y se alejen de las calles y el microtráfico.